Es duro, es duro, son dos pérdidas seguidas, pero no vamos a entrar en un caos, no vamos a crear un caos donde no lo hay, todavía estamos primeros, creo que hemos hecho muy buenos partidos y por dos partidos que hemos tenido un par de desatenciones, tampoco nos vamos a creer que somos los peores, entonces nada, bien, el equipo está tranquilo, está mentalizado en que tenemos que salir de eso y listo. John Jairos, son dos derrotas seguidas, pero ya el miércoles tienen una prueba dura, claro, pero también la oportunidad de levantarse, ¿no? ¿Qué tanto tiene que cambiar mentalmente el equipo justamente para afrontar este partido? Sí, sí, son dos derrotas seguidas, pero ya pasó, ya pasó, ya terminó el partido, tenemos que pensar en Pachuca ahora y nada, la mentalidad del equipo sigue estando fuerte y seguimos sabiendo en que nosotros podemos seguir haciendo las cosas bien. Era un partido parejo, el primer tiempo estuvo muy parejo, incluso trabado, con pocas opciones de gol para ambos equipos, ¿en qué los sorprendió Zapriza para que la segunda parte cambiara tanto? Más allá de lo que hizo Zapriza, creo que fue un par de desatenciones de nosotros, un par de desatenciones, los cuales no podemos tenerlas, nos pasó en San Carlos y nos pasó acá también hoy, ¿verdad? Entonces son ese par de desatenciones, las cuales no podemos seguir, pero nada, ya pasó, tenemos que pensar en Pachuca y nada, seguir adelante, seguir mejorando, todos los equipos mejoran, todos los días trabajamos para mejorar.